¡Gracias por ver el video! 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 los bienes y la cultura, el trabajo y el descanso. En todo el mundo es un socle de la, en todo el mundo es como tu pueblo. Mientras todos no tengan un hogar, no podremos vivir bien instalados. Cuando unamos nuestras manos, abrazarán todos los techos. Cuando unamos nuestras manos, cuando no pongamos llaves de amor, azornear las puertas. Cuando no pongamos llaves de amor, azornear las puertas. En todo el mundo es un socle de la, en todo el mundo es un socle de la, en todo el mundo es un socle de la. Mientras todos no tengan un socle de la, en todo el mundo es un socle de la. No seremos la sal de nuestra tierra. Mientras lejos del pueblo esté Tulum, no seremos la sal de nuestra tierra. Mientras todos no tengan un socle de la, en todo el mundo es un socle de la, en todo el mundo es un socle de la. Mientras todos no tengan un socle de la, en todo el mundo es un socle de la. ¡Gracias!